Mi costilla, amén, y yo la amo con todo mi corazón. I love her with everything that is within me, amén. Te doy gracias a Dios por otro año que Dios nos ha dado. Amén. Un año lleno de bendición. Amén. A year full of blessings. Este año, Dios me mostró que este año iba a ser un año de cosecha. This year the Lord showed me that it's going to be a year of harvest. ¿Cuántos de ustedes han sembrado? How many of you have sown? ¿Cuántos han sembrado con lágrimas? How many have sown in tears? ¿Cuántos han sembrado con dolor o con enfermedad? Or how many have sown in pain or with sickness? Dios dice, este año. God said that this year. Este año es tu año de cosecha. This year is your year for your harvest. Y yo lo creo con todo mi corazón. And I believe it with all of my heart. Yo creo que la razón por la cual el diablo está atacando a esta iglesia. I believe that the reason the enemy is attacking this church. Es porque esta iglesia tiene un destino. It's because this church has a destiny. Esta iglesia va a alcanzar almas. This church is going to reach lives. Que no han sido alcanzadas. That haven't been reached before. Esta iglesia va para grande. This church is going in big. Gracias a aquellas dos personas. Thank you all two of you. Esta iglesia va para grande. This church is going in big. Cuando el diablo ataca algo. When the devil attacks something. Es porque el diablo sabe que es esa persona o ese ministerio. It's because he knows that that person or that ministry. Es una amenaza para el reino de él. It's a threat to his kingdom. Porque si tú no eres una amenaza para el reino de Satanás. Because if you're not a threat to the devil's kingdom. Entonces ¿pa' qué te va a hacer algo si tú no le vas a hacer nada? So why is he doing something to you? You're not going to do nothing to him. Pero si él sabe que tú le vas a hacer daño a su reino. But if he knows that you're going to damage his kingdom. Él va a venir a tu vida y te va a atacar. He's going to come to your life and he's going to attack you. Y si no puede contigo. And if he can't do it with you. Lo va a hacer con tus hijos. He'll do it with your children. Y si no puede con tus hijos. If he can't do it with your children. Lo va a hacer con tu salud. He's going to do it with your health. Lo va a hacer con tu trabajo. With your job. En tu casa. In your home. En diferentes hogares. In different homes. En diferentes con tus amigos. With your friends. Porque él sabe. Because he knows. Que tiene que detenerte. That he needs to hold you back. He needs to hold you back. Pero hay aquí aquellos valientes. Yes. Valientes que dicen no diablo. Brave. Sorry. No diablo. Tú no me vas a atacar. Those who are brave and say no diablo. You're not going to attack. Ya no soy el mismo de ayer. I'm not the same one from yesterday. Ya no soy el mismo del año pasado. I'm not the same one from last year. Este año es un año diferente. Este año es mi año. Este año es donde yo voy a cosechar. Todo aquello que yo anhelaba. Lo voy a recibir este año. Alguien dé un gloria a Dios por favor. Una de las cosas que. Que el Señor me mostró. Que tenía que hacer en este año. Es hablar acerca de la visión. La visión es muy importante. Si usted no conoce la visión de la casa. Si usted no conoce la visión de la casa. Usted no va a poder trabajar para esa visión. Usted no va a poder trabajar para esa visión. Porque usted no la conoce. Porque usted no la conoce. Amén. Entonces, cuando usted conoce la visión. Usted va a empezar a trabajar por eso. Usted va a empezar a trabajar por eso. Y usted tiene que entender y saber qué es visión. You need to know and understand what is a visión. ¿Cuántos saben qué es la visión? ¿Cuántos saben lo que es la visión? Amén. Si tú no tienes visión en tu vida. Si tú no tienes visión en tu vida. Nomás estás existiendo y no viviendo. You're just existing, not living. Yo no quiero existir, yo quiero vivir. I don't want to exist, I want to live. Amén. Porque Él nos dio vida y vida en abundancia. Amén. Porque Él nos dio vida y vida en abundancia. Dígame en alguien por favor. Amén. Entonces, yo quiero hablar acerca del poder de la visión. So I want to speak about the power of vision. Y vamos a hablar de diferentes cosas. And we're going to speak about different things. La semana que viene. Next week. El domingo que viene. Next Sunday. Voy a hablar de la visión de esta casa. I'm going to speak about the vision of this house. Hay cosas que Dios ha puesto en mi corazón. There's things that God has put in my heart. Que vamos a hacer en esta ciudad. That we're going to do in this city. Hay iglesias que vamos a levantar. There's churches that we're going to lift up. Vamos a. Mi anhelo. My desire. Es de comenzar más iglesias. Es to begin more churches. Comenzar una iglesia en Houston. Start a church in Houston. Hay gente que está esperando. There's people that are waiting. Que nosotros vayamos para allá. For us to go over there. Amén. Amén. Este año. This year. Vamos a abrir iglesias. We're going to open churches. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Dios nos ha permitido abrir una iglesia. O ayudar a abrir una iglesia en México. God has permitted us to open a church in Mexico. Ahorita esa iglesia tiene nueve años. Ocho, nueve años. Ocho años. Ocho años. That church is about eight years old. Esa iglesia ya tiene su propia iglesia. That church already has their own building. Ya edificaron su propia iglesia. They built their own building. Tienen su terreno. They have their land. Y está fluyendo esa iglesia. And that church is growing. Amén. Amén. Dios nos dio la oportunidad de abrir esa iglesia. God gave us the opportunity to open this church. Instalamos a un pastor ahí. We installed a pastor there. Y esa iglesia está fluyendo. And that church is flowing. Y esa es una de las primeras iglesias. That's one of the first churches. Que Dios nos dio. That God gave us. Pero hay más. But there's more. Hay más iglesias que vamos a abrir. There's more churches that we're going to open. Amén. Amén. En Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbs 29, 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, donde no hay visión, el pueblo padece. Amén. Dichosos los que son obedientes a la ley. Without revelation, people run wild. But one who keeps the law will be happy. Donde no hay visión, el pueblo padece. Si tú no tienes visión. If you don't have vision. Tú vas a padecer. You're going to perish. Amén. Amén. La visión determina la pasión. The vision determines your passion. Amén. La visión determina la pasión. The vision determines your passion. Quizás este mensaje. Maybe this message. No sea donde voy a gritar mucho. Quizás. No sé todavía. Maybe it's a message that I'm not going to yell a lot. I don't know. Maybe. Quizás sea un mensaje donde voy a enseñar. Maybe it's a message that I'm going to teach. Porque la predicación. Because the preaching. Es para inspirarte. It's to inspire you. Pero la enseñanza. But the teaching. Es para educarte. It's to educate you. Amén. Yo no quiero inspirarte que te salgas igual. I don't want to inspire you and you leave the same. Yo te quiero enseñar. I want to teach you. Porque cuando te enseñas y tú ya sabes. Because when we teach you and you already know. Tú no puedes padecer. You will not perish. Porque sabes. Because you know. Amén. Amén. Así es que en esta mañana yo te quiero enseñar algo. So this morning I want to teach you something. La persona más pobre en este mundo es una persona que no tiene visión. Visión. The most poor person in this world is somebody that doesn't have vision. No importa que tanto dinero tengas. Doesn't matter how much money you have. Si no tienes visión. If you don't have vision. Eres pobre. You're poor. Dígame a alguien por favor. Amén. Si tú no tienes una clara visión de tu vida. If you don't have a clear vision of your life. Tú verdaderamente eres pobre. You're truly are poor. Se dice que si. Que si tú no sabes hacia dónde te diriges. Cualquier camino te va a llevar ahí. If you don't know which way to direct yourself. Any road will take you there. Sabes que mucha gente no sabe para dónde va. A lot of people don't know where they're going. Y mucha gente vive nomás de día en día. Y está bueno de vez en cuando. A lot of people live just day by day. And it's okay sometimes. Pero siempre tienes que tener una meta. And you always need to have a goal. ¿Cuántos de ustedes este año. How many of you this year. Quieren ser mejor que el año pasado. Want to be better than last year. Amén. Entonces tú tienes que tener una clara visión. Y determinar que yo no voy a ser igual que el año pasado. So you need to have a clear vision and determine that you're not going to be the same as last year. Amén. Amén. Porque si no va a ser una rutina. Because if not it's just going to be a routine. Vas a ser como el pueblo de Dios que iba alrededor de las montañas. You're going to be like the people of God that was going around the mountain. Yo no quiero ser así. I don't want to be like that. Ya no quiero darle vueltas a la montaña. I want to go around the mountain. Ya me cansé. I'm tired. Yo quiero ir a un lugar. I want to go somewhere. Dios tiene un destino para mí. Dios tiene un destino para mí. Dios tiene un destino para ti. Dios tiene un destino para tus hijos. Dios tiene un destino para tus hijos. Dígame en alguien por favor. Say amen somebody. Entonces nosotros no podemos quedarnos en lo mismo. Yo necesito una visión. So we can't stay in the same. We need a vision. Tú necesitas una visión. You need a vision. Amén. Amén. El regalo más grande que Dios nos ha dado. The biggest gift that God has given us. No es la vista. It's not our sight. Sino que es visión. But it's a vision. Ese es el regalo más grande que Dios nos da. That's the biggest gift God gives us. La vista viene de los ojos. Sight comes from your eyes. Pero la visión viene del corazón. But vision comes from your heart. Dígame en alguien por favor. Entonces debemos de cuando tú empiezas a vivir tu vida por vista nada más. When you begin to live your life just by sight. Mucha gente vive de esa manera. A lot of people live like that. Por eso viven en depresión. That's why they're depressed. Por eso viven amargados. That's why they're bitter. Por eso están como están. That's why they're the way they are. Porque están viviendo por lo que están viendo. Because they live because of what they see. Y la Biblia dice. And the Bible says. That we don't walk by sight. No caminamos por vista. Caminamos por qué? We walk by what? Cuando tú caminas por fe. La vista. No importa qué es lo que tus ojos vengan. Porque en tu corazón tú crees. Que eso es temporal. When you walk by faith. What you see with your sight doesn't matter. Because you know what's in your heart. Lo que ves con tus ojos es temporal. What you see with your eyes is only temporary. Pero lo que está aquí adentro. But what's in here. Lo que Dios ha puesto. What God has put in here. Es eterno. That's eternal. Den un grito de júbilo en esta hora. Aleluya. La visión, mi hermano. Es la fuente de la esperanza. Vision is the fountain of hope. La visión es la fuente, mi hermano. Del valor. It's the fountain of strength. La fuente de la perseverancia. The fountain of perseverance. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos esto. It's very important that we understand this. Y yo te he enseñado muchas veces. And I've showed you many times. Acerca del poder de la semilla. About the seed. Or the power of the seed. El poder de la semilla es muy importante. Power of the seed is very important. Lo que tú sembraste ahorita que levantamos la ofrenda. What you sowed when we gathered our offerings. Tiene poder para multiplicarse. It has power to multiply. Amén. Amén. Sabemos y lo hemos dicho que en una semilla hay un bosque. We have said it many times that in a seed there's a whole orchard or a forest. ¿Verdad que sí? Si tú tienes una semilla de naranja, te hemos dicho esto antes para aquellos que no lo han escuchado todavía. We have an orange seed just for those who have not heard this before. Si tú plantas esa semilla de naranjas. If you plant that seed, that orange seed. ¿Cuántas naranjas te va a dar? How many oranges is it going to give you? Muchas. ¿Cuántas semillas tiene cada naranja? How many seeds does each orange have? 10, 15. Es muy importante el poder de la semilla. It's very important the power of a seed. Y hemos hecho multiplicaciones, ¿verdad? We've done multiplications. Y cada naranja, vamos a decir, tiene 20 semillas. Let's say that each orange has 20 seeds. Y hay como 150 naranjas. There's like 150 oranges. ¿Cuántas semillas hay? So how many seeds is that? Hay pastores muy centrando para usar mi naranja. Pastor, it's too early to use my mind. Y si tú siembras cada una de esas semillas. And if you plant each one of those seeds. ¿Cuántas naranjas no te van a dar? How many oranges are those going to give you? Que tienen 20 semillas en cada naranja. And those oranges have 20 seeds. Y como al menos piensas. By the time you know it. Tienes una, una, ¿cómo se dice? Una viña. Una viña de naranjas. By the time you know it, you have a whole orchard of oranges. Con una semilla. Just with one little seed. Pero es muy importante Donde plantas esa semilla Porque no cualquier tierra es fructífera O da fruto Tú tienes que saber dónde sembrar Amén Es muy importante el poder de esa semilla El ambiente The atmosphere Amén No importa qué edad tú tengas No importa qué edad tú tengas Tú puedes tener 60, 70 o 80 años Lo que importa es dónde estás plantado Dónde está plantado usted ¿Estás dando fruto? Es muy importante Tenemos que entender El poder De la semilla El ambiente Si usted está plantado Donde Dios quiere El sueño Su visión Se va a llevar a cabo Amén ¿Cuántos quieren Que su sueño Y su visión Se lleve a cabo? ¿Cuántos quieren Que su sueño Y su visión Se lleve a cabo? Entonces Ustedes Ustedes Tienen que estar Plantado Bien a bien Elija este año Escoja este año Plantarse Bien a bien Amén Ya basta de andar brincando Ya basta de tener un pie adentro Y un pie afuera Vamos a meternos todo para adentro Cuando metemos todo para adentro Nos salimos todo para afuera Porque dice el Señor Que si no estás tibio Ni caliente Te vamos a Si tú no estás caliente O frío Te va a humitar De la boca Amén Nadie quiere que Dios Lo vomite ¿Verdad que no? Entonces Nosotros tenemos Que crear ese ambiente Ese lugar Para que la visión Se lleve a cabo Porque Dios Ha puesto Misión En cada uno de ustedes Amén La ha puesto Dentro de nosotros Y Dios quiere Que tú hagas algo Pastor Estoy esperando En Dios Dice Dios Yo te estoy esperando En ti No pastor Es que yo no me muevo Si Dios no me dice Y dice Dios Ya te hablé Como veinte veces Y no me has hecho caso Amén ¿Cuántos de aquí Pueden escuchar La voz de Dios? Dígame por favor Es muy importante Mi hermano Que estemos Donde Dios Quiere Para que la visión Se lleve a cabo Amén En Proverbios Capítulo 16 Versículo 9 Mira lo que dice La palabra de Dios Quiero que usted Aprenda algo Yo le dije Que no iba a gritar Mucho Porque si grito Después No quiero que se vaya Igual 16 9 Dice de esta manera El corazón El corazón Del hombre Traza su rumbo Pero sus pasos Los dirigen Señor El Señor dice Te estoy esperando ¿Qué está dentro De tu corazón? Y muchas veces Nosotros Como humanos Andamos buscando Que alguien Nos profetice Andamos buscando A un profeta Andamos buscando A alguien Que nos venga Y nos diga Nuestra visión Y tú estás buscando Tu visión afuera Y Dios ha escondido Dentro de ti Dios la puso En un lugar Donde Él sabía Que tú la ibas a encontrar Dentro de tu corazón Tu visión no está fuera Tu visión no está fuera Está dentro de ti Ya deja de buscar Al hermano Fulano De tal No pastor Yo voy a Voy a ver A Benny Hinn Para que me dé Una profecía Y te vienes Desilusionado Porque Ni te dijo nada Yo no tengo nada En contra de Benny Hinn Pero cuando tú Vas buscando Algo que Él tiene Y te vas Mías Y gastas Dinero Tras dinero Dios está diciendo Está dentro de ti Porque la Biblia dice Que todo lo que necesitas Para esta vida Dios ya lo probió Para ti Dios ya te lo dio Dios ya te lo dio Amén No pastor Es que Dios lo usa Muy bien Y no cabe duda Que Dios lo usa A Benny Hinn Pero Dios Te quiere usar A ti también Dios dice En ti Está Lo que tú necesitas Amén Entonces nosotros Debemos de buscar Aquí adentro Lo que Dios Ha puesto En nosotros Y debemos de escribirlo Mi hermano La Biblia dice Que escribamos La visión Para que aquellos Que la vean Y la lean Puedan entenderla Y correr Con ella Amén Es muy importante Mi hermano Mi hermana Tener una clara visión De nuestra vida Y de la iglesia Amén Porque si tú Tienes esa clara Cuando usted no tiene Una clara visión Cosas se pueden parecer Iguales Yo no sé Si usted Ha tenido La vista Media pañosa Y usted Cuando usted Tiene la vista Pañosa Usted No mira Claro La cara De la persona O el color De lo que ellos Traen puesto Pero cuando tú Tienes una visión Clara Tú puedes saber Qué es lo que Está frente Dígame Alguien Por favor Dios Esta iglesia Fue una visión Esta iglesia Fue una visión Yo le andaba Corriendo a Dios Yo le estaba Corriendo a Dios ¿Sabe por qué Yo le corría a Dios? Porque el primer Pastorado que yo Tomé Fracasé Y yo corrí De Seguín Y yo le dije A mi esposa No vuelvo A pastorear No vuelvo A pastorear Y le corrí Y me fui a esconder Así como Juanás Just like Jonas Le corrí Y tú sabes Que cuando tú Le corres a Dios No importa Para donde tú Vayas No importa En a cuál Ministerio Tú te metas Tú no vas A prosperar Y tú le vas A causar Problemas A ese ministerio Yo le corrí Yo me metí En una iglesia Una iglesia Grande Y el Señor Habló Prediqué En una iglesia Me gustaba Nomás ir a predicar Como los evangelistas ¿Sabes qué es lo que hacen Los evangelistas Van y predican En una iglesia Y regañan Y regañan Y regañan Y se van Y el pastor se queda Para tratar de sobar A las ovejitas A mí me ha pasado Muchas veces Y yo fui a predicar A una iglesia Y prediqué Un mensaje Tremendo Y en ese mensaje Cuando acabé De predicar El Espíritu Santo Se movió De una manera especial Y me fui Y me senté En la banca De enfrente Y estaba bien Cansado Bien Desforzado Y el pastor Me dice Levántese Porque Dios Tiene una palabra Para usted Me paró Enfrente Y se trae A tu familia Para acá Para enfrente También Y empezó A profetizar Sobre mi vida Y la visión De esta iglesia Fue revelada Ahí ese día El pastor Dijo El pastor El Señor Me dice esto En Seguín Hay un barco Y no tiene capitán No tiene nadie Que lo navegue Dice Y ese barco Va a chocar Si tú No vas Y empiezas A tomar El timón De ese barco Y dice Dios Que vayas Y vayas Pronto Y empezó A profetizar Sobre mi vida Y yo me fui Para Austin Yo le dije A mi esposa Yo no quiero Ir a predicar Yo no quiero Ir a pastorear Yo estoy bien Aquí escondido En esta iglesia Grandota Nadie me ve Nadie me conoce Si quiero vengo Y si no quiero No vengo Y me habló El pastor Dijo El pastor Tú tienes que Regresarte a seguir Y ese pastor Y el otro pastor Que me dio La palabra No se conocen El pastor De Austin Me dijo Tú tienes que Irte a seguir Y tú tienes Que comenzar Una iglesia Dijo Y lo que tienes Que hacer Es amar A la gente Que viene A tu iglesia Porque el amor Quiebra O cubre Multitud De pecados Aleluya Gloria a Cristo Y en marzo 27 del 2011 March 27 Of 2011 Una hermana Hermana Cecilia Rojas Nos prestó Su garaje There was A lady sister Cecilia Rojas Linda Her garage Chiquito El garaje Very small Y ahí tuvimos Nuestro primer servicio There's where we had Our first service Del centro Cristiano Victoria Ahí comenzamos Y Dios empezó A crecer Empezó a crecer La obra Pero esta iglesia Nació de una visión Una clara visión A veces cuando Le borremos a Dios No podemos Ver la visión clara Y necesitas A alguien Que te diga Lo que es nuestra visión Amén Y comenzamos Esta iglesia Esta iglesia Tiene un propósito Como decía anterior ¿Sabes cuál es mi anhelo Mi deseo? Es que Los que están Encarcelados Vengan a los pies Del Señor Los drogadictos Los drogadictos Las prostitutas El lesbian El homosexual Que vengan A los pies Del Señor Pero yo quiero Que esta iglesia Sea Aleluya Un lugar Donde ellos Puedan venir Adorar a Dios Dios los ama Así como están Pero los ama Tanto para Dejarlos así Pero los ama Tanto Para mantener Así que Dios Hace el cambio En la vida De ellos Dios quita La droga El quita El alcohol El quita El deseo De andar allá El quita El deseo Al homosexual Y le quita El deseo A la lesbiana Ese es el Dios Que yo sirvo Que puede convertir A cualquier persona Que puede cambiar A cualquier persona Tenemos la visión Mi hermano La visión Quiebra barreras Quebranta las barreras La visión sola Quebranta las barreras La visión ve más allá De las barreras A mi me encanta El águila El águila Mi hermano Puede ver Cinco millas Desde arriba Hasta abajo Claramente En detalle El águila El águila Puede ver De cinco millas De arriba En detallado Si a usted Se le para Una mosquita Aquí El águila La puede ver Y es por eso Que el Señor Nos compara A nosotros Como las águilas O eres un águila O eres un guajolote Las águilas No vuelan En rebaño Las águilas Siempre cuando ves Una águila La ves siempre sola El águila Es el ave Que puede volar Más alto Que cualquier otro pájaro O cualquier otra ave Cuando estás bajando Cuando andas Con las palomitas O con los pájaros Quiere decir Que andas volando Muy abajo Y si estás volando Muy abajo Es más probable Que empieces a ser Como esos pájaros El águila No se mezcla Con otros pájaros El águila Es un animal Es el rey De las aves El águila Sabes que es lo que hace El águila Viene Y toma A su Enemigo Podemos decirlo así Su presa Y la toma Y se la lleva A mero arriba Lo más que puede El águila No me hace nada Nomás se la lleva Para arriba ¿Por qué? Porque allá arriba Hay otro Nivel de aire Que los animales No pueden Con ese aire Lo que hace el águila Se la lleva Hasta mero arriba Y allá muere Su presa muere Allá arriba Porque no puede Contener el aire No se pone A pelear El águila No pelea En el terreno De su presa El águila Se la lleva A su nivel El águila El problema Y lo elevas Y lo elevas Allá se muere Allá se muere Porque no puede Estar ante la presencia De Dios No puede Contener la presencia De Dios Por eso que cuando Dios entra Tiene que salir Tiene el problema Tiene que salir El demonio Porque no puede Contener ese ambiente Es por eso Que el Espíritu De Dios Nos dice La palabra de Dios Nos dice Que andemos En el Espíritu Porque cuando Andas en el Espíritu Andas por las nubes Y las balas En la carne Andas acá abajo Y te vuelves Un guajolote Y solamente Estás moviendo Las alas Pero no puedes Volar Oh pero el águila Cuando viene Un problema De repente Se va para arriba ¿Quién sabe Que hay arriba? Entiende algo El águila Cuando viene Una tormenta Cuando viene Una tempestad Grande El águila No le corre He visto gente Que le corre Cuando viene La tempestad Pastor yo voy A estar con usted Hasta que Hasta que muera Y viene la tormenta Y yo me diro ¿Dónde está el hermano Que me decían Que la tormenta Salió corriendo Cuidado con esos A ver Salgan corriendo Pero la tormenta No le corre El águila No le corre Porque viene tormenta ¿Sabe qué es lo que Hace el águila? El águila Corre hacia Donde está La tormenta Hacia donde está La tempestad Y sabes ¿Y sabes qué es lo que Hace? Solamente abre Sus alas Y deja Que la tormenta Deja que la tormenta Lo eleve Hacia arriba Deja que el aire De la tormenta Y la tempestad Lo eleve Hacia arriba Los problemas Y las tempestades Tú debes de dejar Que esas te eleven Hacia arriba No le corre Al problema No Confróntate Y deja que te levante Hacia arriba Nomás abre tus alas Y deja que este aire Te vaya a llevar El águila Sabe qué hacer Por eso el señor Nos comparó Como águilas Él nunca dijo Ser como gallina Él no dijo Sean como los guajolotes La actitud En la que tú vuelas No, la altitud Determina la gente Que vas a traer Determina la gente Que vas a traer No, no la pescaron No la agarraron La altitud En la cual tú vuelas Es la gente Que tú vas a traer Si tú andas acá abajo Vas a traer A puros chismosos Mucha gente Que solamente Se está quejando Gente que está Hablando de tu pastor Gente que está Hablando de la iglesia Y esa es la gente Que atraes Por eso dice el dicho Dime con quién andas Y te diré quién eres Tú te juntas Con un chismoso Tú vas a empezar A chismear Y si ese chismoso Te está diciendo A ti algo de alguien Es más probable Que le está diciendo A alguien algo de ti Si te está diciendo Chisme de alguien Va probable Que está chismeando De ti también Mucho cuidado A quien le cuentas Tus negocios Porque no todos Son águilas Hay diferentes Clases de aves Pero no todos Son águilas Es la Biblia Que los que confían En Jehová Los que confían En Jehová Hay alguien Que confía En Jehová Nadie confía En Jehová La águila Es muy 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 poderosa Mi hermano The eagle Is very powerful Amén Dice Pero los que confían En el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Those who trust In the Lord Will renew their strength Dice Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán They will run And not grow weary ¿Cómo no dice Que serán como la gallina You didn't say You're going to be Like a chick ¿Saben que tan alto Vuelan una gallina Nomás hasta arriba Del árbol Just to the top Of the tree ¿Verdad que sí? ¿Cuántos sienten gallinas? Nomás hasta arriba Del árbol Vuela la gallina Ya más para arriba No puede Díganle a la gallina Que se suba Al alambre de la luz Allá arriba A ver si puede No puede Porque no está diseñada Para volar Pero el águila El águila El águila se va Hasta arriba Dios quiere Que tú seas águila Ya déjale juntarte Con los guajolotes Júntate con las águilas Juro chisme Es todo lo que se oye Déjale juntarte Con guajolotes Y júntate Con las águilas Stop hanging around turkeys And hang around with evil Pero no le hizo el ruido ¿Verdad? No le hizo ¡Gabo, gabo! ¿Verdad que no? Tiene que hacerle Me está Me está Me está Traduciendo Lo dicen los dios idiomas En inglés y español Es que este águil Este guajolote Era bilingüe Es muy importante Con quien te estás juntando Y es muy importante Que las gallinas Y los guajolotes En las cuales Te estés juntando No te van a dejar volar En una ocasión Yo vi Cuando fui a un lugar Andaban todas las gallinas Y todos los guajolotes Afuera Y a las águilas Las tenían solitas En una jaula Porque sabían Que si las dejaban ir Toma arriba Allá hacen su nido Allá arriba Esa es una revelación Ahí Hacen su nido En otras palabras Su habitación La hacen En las alturas No la pescaron No la pescaron Eso quiere decir Que ellos viven Siempre en las alturas En la presencia De Dios En el hogar Me es un día Mejor en la casa De Dios Que en mil Fuera de ellos Quisiera vivir En la presencia De Dios Cuando el águila Hace su nido allá Y no hay nadie Que se meta con el águila Nadie Nadie se mete Con el águila allá No tiene vecinos Quizás Usted tiene vecinos Que son un poquito Muy ¿Cómo se dice? Intermetidos Que pasa un carro Y se hace La blanda así O para que no nos miren Apagamos la luz Pero como quiera Hacemos así ¿Verdad? Pastor, ¿Has estado en mi casa? Sí, pues yo he pasado Por ahí Te vi El águila No tiene que preocuparse Por los vecinos A ver qué dicen Y si el águila Se encuentra Con otra ave Es solamente Otra águila Allá arriba Porque son los únicos Que pueden volar tan alto Tú determinas La gente Que tú te juntas En el nivel En el cual estás tú Ay, Pastor Estoy atrayendo Pura gente Que nombre nomás ¿No? Así eres tú Amén Puro borracho Puro borracho Puro drogadito Me estoy juntando Con pura gente Que nomás No Tú también eres De esa manera Tú atraes A la gente Dígame a alguien Por favor Tenemos que ser La diferencia Porque la única persona Que puede cambiar Es tu familia O que puede cambiar A tu familia Eres tú Es el Dios Que está dentro De ti Es como tú Vives tu vida Tenemos que tener Una clara visión Para dónde vamos Qué es lo que Estamos atrayendo Amén Dios te ha creado A ti Como una águila Dios te ha creado Como una águila No, Pastor Yo no me siento Como una águila Pastor Yo no me siento Como una águila Pues entonces Tengo ajolote Y te espero En noviembre En mi mesa Usted sabe que no es fácil Matar un águila You know It's not easy To kill an eagle Pero es fácil Matar un guajolote But it's easy To kill a turkey Es más fácil Matar a una gallina And it's easier To kill a chicken Cuando yo fui Para Veracruz When I went To Veracruz Y pues allá Puro mole Todo lo que comía Todo lo que yo comía All they serve Over there is mole Diez días Derechitos Puro mole Ten days straight Mole en la mañana Mole in the morning Mole al mediodía Mole in the Noontime Y mole en la noche Y mole at night Y viene 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 molado Toda clase de mole Yo la comí En Veracruz All kinds of mole That's what I ate En Veracruz Mole de ganso De guis De gallina De todo La señora me decía ¿A cuál gallina quieres? Le decía yo Hermana Yo no me la puedo llevar Para los Estados Unidos No me dejan cruzarla Dice no Dijo Ahorita te la pesco Y te la mato aquí Y le dije Pues me gusta Aquella que está allá Y ahí se iba A la hermana Y la pescaba Ahí de volar Y ahí mismo me decía Tan fácil así Podías matar A esa gallina Easy like that Just as easy Cuando andas acá abajo When you're down here El diablo te puede destruir fácilmente Pero cuando andas allá arriba Él no puede estar allá arriba Él no puede estar Donde está la presencia Dios anda buscando Líderes Águilas ¿Hay águilas aquí en este lugar? ¿Hay águilas en este lugar? ¿Cuántas águilas tenemos aquí? ¿Cuántas águilas hay en esta casa? A ver, mire a tu alrededor A ver si miras una gallina O un guajolote Por ahí Te ves un poquito Como un guajolote Dios nos ha creado Nosotros que seamos águilas Dios nos ha creado Que seamos águilas Dios nos ha creado Es muy importante Dígame en alguien por favor Tenemos que saber Para donde vamos Que este año que viene Que tú tengas una clara visión De qué es lo que tú vas a hacer En este año En tu vida personal Y en tu familia No pastor, pues ahora No mal estamos pasando No Entonces no tienes una clara visión De tu vida Es tiempo que nos levantemos Y tú levantes Levantes y digas A mi familia Vamos a llevar a otro nivel Vamos a llevar a otro nivel Y tú no te comprometiste En el ministerio El año pasado Comprometete este año Porque la palabra de Dios dice Que Dios viene con una recompensa Para recompensar a cada uno Según sea su obra Y si tú no estás trabajando Y si tú no estás trabajando Para Dios ¿Qué te va a dar Dios? Tenemos que ponernos a trabajar ¿Cuántos quieren trabajar? Levanta la mano Si usted quiere trabajar este año Déjela levantada Porque Dios está tomando Una foto ahorita A mi hijo Yo le tomo una foto A usted Y si usted no lo hace Tú no puedes decirle a Dios Que te bendiga Si tú no le Le pides a Dios A veces levantamos la mano Porque el vecino la levanta Es que no me quiero quedar atrás No, si usted va a trabajar Trabaje con todo Porque la visión Determina la pasión ¿Sabe por qué Jesús No dejó la cruz? ¿Por qué Jesús no No, no ¿Por qué pudo Él cargar la cruz? La Biblia dice Que fue por la pasión La pasión fue La que lo llevó Hacia la cruz La pasión que tenía ¿Qué es lo que Te está llevando a ti? ¿Cuál es tu pasión? Lo que sea tu pasión Esa es tu visión Amén So en esta mañana Yo quiero que tú Tengas esa clara visión De tu vida De tu familia Y lo que Dios Tiene para ti En esta mañana Yo pienso que Esta mañana Debe de ser Una mañana De compromiso Pastor yo me quiero Comprometer Yo me quiero Comprometer Con Dios Primero Y me quiero Comprometer En este ministerio Si usted ve Allá atrás Ellos allá Hay jóvenes Allá atrás Tenemos Puros jóvenes Allá atrás Tenemos jóvenes Aquí en la alabanza Porque ellos Son la siguiente Generación Y tenemos Que enseñarlos Ahorita Es por eso Que el domingo En la mañana Los tenemos Juntos Con los adultos Porque queremos Que ellos Aprendan ahorita Que empiecen A trabajar Para Dios Amén El jueves El miércoles Pueden ir a su clase Pero el domingo Queremos que ellos Aprendan a trabajar Que empiecen A usar su talento Sus dones Que Dios les dio Ahí sentados Hay dones Lo malo Es que están sentados Hay que ponerlos Por obra Este año Necesitamos ayuda Esta iglesia Necesita ayuda Necesitamos Sugieres Necesitamos Maestros Necesitamos Gente allá atrás En el sonido También Necesitamos Músicos ¿Usted sabe Por qué yo Vengo a tocar El bass? Porque nadie Más lo puede Tocar Si hubiera Una persona Que dijera Pastor Yo Yo Aprendo Nosotros Lo enseñamos Porque yo No quiero Tocar el bass Yo no quiero Que él Toque el bass Tampoco Porque el trabajo De ellos Es aquí Enfrente Guiar Es la alabanza Amén Quizás Hay aquí Gente que sepa Trabajar con computadoras O en la oficina Necesitamos tu ayuda Es tiempo Este es tu año Cuando tú empieces A trabajar para Dios 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 va a empezar A derramar bendición Sobre tu vida Dios va a empezar A derramar bendición Sobre tu vida Tus hijos Van a empezar A venir A los pies De Dios Tu casa Se va a poner En orden ¿Cuántos Quieren trabajar Para Dios? Vamos a tener Un En inglés Le decimos A draft Como le hacen En los equipos Y vamos a empezar A dar a la gente Entonces Cualquier sea tu don Queremos que tú Nos digas Para poder Ponerte en el lugar Porque creemos En poner a la gente En el lugar De la gente Quizás tú me digas Pastor Yo quiero cantar Y no sabes Cantar para nada Pero tú sabes Que tú puedes Trabajar en la oficina Pues allá está Tu trabajo Allá No detrás De un micro ¿Verdad? No pero yo soy Cantante Sí En el baño Quizás Pero Maybe in the bathroom You can sing But maybe you're calling It's putting the people In the right location Poniendo a la gente En el lugar Correcto Si tú pones Un árbol de naranjas En Florida Va a dar fruto If you put An orange tree In Florida It's going to Give its fruit Because of the Of the fertile ground That's up there But if you take That same tree To the frozen tundra To Green Bay Wisconsin No va a dar fruto No va a dar fruto ¿Por qué? Porque está helado Está frío Se muere It will die Es lo mismo Es lo mismo con la gente En la iglesia Es the same thing Si yo pongo Una persona En un lugar Donde no está Dando fruto Se va a morir Tenemos que ponerlo Donde den fruto We have to put them Where they give fruit Amen Amen So es muy importante Que usted se ponga A trabajar Este año It's very important That we get to work This year Amen Una clara visión When you Jesús dijo esto Cuando estaba chico Jesus said this He said I am about my father's business I've learned something Yo he entendido algo Jesús dijo Yo en los negocios De mi padre Me es menesteres andar Cuando estaba pequeño I've learned this That when I take care Of his business He takes care of mine Amen Yo he aprendido Que cuando yo hago Los negocios de él Él se encarga De mis negocios And if he does it with me He can do it with you Póngase de pie hermano Estén siguiendo